Hola, bienvenidos a esta clase de mariposas. Vamos a realizar dos maripositas diferentes y voy a realizar el movimiento de esta forma para que nos quede una ala en forma de punta y la ala inferior la vamos a realizar en forma redondeada con nuestro pincel cargado la mitad en pintura blanca y la mitad en pintura azul y vamos a realizar dos maripositas una hacia cada lado para después agregarla en las uñas y que nos quede así una para un lado y la otra hacia el otro. Vamos a realizar la segunda capa, perdonen si tapo con mis dedos pero se me hace un poco difícil grabar y realizar los trazos entonces como que tapo, perdón, espero que se entienda. Vamos a realizar la segunda mariposita, no enjuague el pincel con la misma pintura azul y blanca, solo agregué otra pintura en color morado entonces nos dio esa tonalidad tan bonita, que eso es lo que podemos aprender a ir haciendo diferentes tonalidades mezclando pintura. Ahora vamos a pasar a lo que es el delineado, de esta forma vamos delineando y agregando todos los detalles como el cuerpo de la mariposa, las alitas, las alitas, las antenitas y todos los detalles que tengamos que agregar o que gustemos agregar, de esta forma vamos trazando lo que son los delineados y vamos dejando en las alitas lo que es una parte redondeada y una punta, una punta fina para darle más elegancia a nuestra mariposa, de esta manera y al realizar estos stickers pues nos aseguramos tenerlos allí listos para cualquier momento que llegue alguna cliente y nos pida este tipo de mariposas ya lo tenemos lista y no tenemos que trabajar tanto. Ya les he mostrado en otros videos como los utilizamos y se ven preciosos, vamos a agregar en el centro algunas líneas negras y voy a pasar con el siguiente diseño de mariposa y este no va a llevar un delineado tan completo sino que solamente vamos a hacer unas líneas allí, de esta forma como medio delineado nada más y se ve muy elegante, es el que ando yo en mi mano derecha, mi mano izquierda perdón y se lo realicé en el video anterior, vamos a agregar unos brillitos de esta forma para que se nos vean bien llamativas esas mariposas, ya saben que a mí me encanta agregar brillos, vamos a agregar una capa de esmalte y los vamos a dejar secar y los tendremos allí listos para cuando los ocupemos, muchas gracias, un beso para todos, chao